California ya llegó una cifra tremenda, es el primer país en Estados Unidos en alcanzar los 5 millones de casos totales de la infección, un panorama que aunque esperado no deja de causar preocupación. Sadam Aguayo está aquí en el estudio con el resto de la información. Sadam. ¿Qué tal Claudia? Marco, muy buenas tardes. Precisamente esa batalla la podemos ver cómo se está librando en el mapa que se encuentra a mi espalda. La variante Delta está dividido por nueve regiones, entre las cuales se puede apreciar con el color morado la variante Omicron con el color naranja, la variante Delta en el caso del sureste del país donde se encuentra California. 54.5% de los casos son Omicron, superando a la variante Delta con el 45.2% de los casos. Algunos conocidos salieron con COVID y pues ante todo tengo que tener precaución y estar segura de que no se me haya transmitido. Como Ema, son miles de personas las que para mejor salir de dudas acuden a los centros de pruebas, sin importar que las filas nuevamente se vuelvan interminables. Ya fui a Losport, ya se habían acabado, luego fui a otra, obvio que para todo hay que hacer cita y ya pues supe de esta que venían así, ¿verdad? Y así como en vehículos, la fila caminando para una prueba de COVID-19 da vuelta a la cuadra, pero con todo lluvia la necesidad sigue siendo la misma, estar seguros de si están o no contagiados de COVID-19. Sí, y porque tenía el tiempo, porque pues no trabajo hoy, entonces ya... Tras enterarse de que en su trabajo hubo una persona con resultado positivo, Laura prefiere mejor salir de dudas con una prueba. También como no se puede encontrar estas pruebas rápidas, yo estaba buscando en todas las farmacias y no encontraba, entonces yo sí de pues ya voy a esperar una hora, esperé una hora, diez minutos. Intentando suavizar la curva de contagios, la CDC ahora reitera la necesidad de utilizar un cubrebocas y enfatiza la importancia de su correcto uso. Dos de tela, que se puede colocar una sobre la otra o una quirúrgica y una de tela encima para que la protección sea mucho mayor. El patrón ideal sería las N95, que son las que protegen completamente porque sellan, pero para los niños tiende a ser bastante incómodo. El panorama de contagios, aunque esperado por expertos de salud, no deja de recordarnos que la batalla aún no termina y que no hay que dejar caer la guardia. Siento que hemos regresado hace como un año y medio, cuando todo estaba apenas empezando. Ante todo, tenemos que tener, pues protegernos y saber exactamente si la tenemos o no. Como en cada repunte de casos, la recomendación se reitera. La mejor manera de prevenir un contagio sigue siendo la vacunación y sobre todo si aún no lo tiene el refuerzo de esta. Este es el reporte. Yo regreso contigo, Claudia. ¡Gracias!